Buenos días, me da gusto verlos. Nuevamente, y continuando entonces con Kitín, este texto de Mente Abierta, de Invitación a Mar, del Padre Thomas Kitín, vemos que también ahora nos lleva, digamos, al corazón mismo de la escética cristiana, el cual se coloca en esta lucha constante contra nuestras motivaciones subconscientes, contra todas aquellas motivaciones profundas de las cuales no somos enteramente conscientes y que alteran, digamos, nuestra relación con toda la realidad. Entonces, por eso es que él va a insistir en que es muy importante detectar estos falsos, estos programas emocionales de falsa felicidad, o sea, el falso yo, para que entendamos cuál es la dinámica de fondo que se tiene que ir siguiendo. Entonces, dice, bueno, finalmente, sea cual sea el estilo de vida que nosotros elijamos, esas motivaciones subconscientes estarán presentes, ¿no? Dice, por ejemplo, bueno, hay un caso de un muchacho que él bebía, pero cantidades enormes de alcohol. Entonces, se iba a las tabernas, ¿no? Y se ponía a beber y era el único que quedaba en pie, ¿no? Hasta que los empezaba a tirar uno por uno, ¿no? Y nadie, digamos, lo pudo vencer nunca, ¿no?, en la cuestión de la bebida. Pero, en un momento, finalmente, escucha el mensaje de un evangelista y se convierte, ¿no? Tiene una conversión. Y entonces, también se va a entrar, en último término, a la orden trapense. Y en este orden trapense, él también empieza, digamos, como a competir, ¿no?, que eran sus motivaciones inconscientes. Por ejemplo, empezaba a ver, por ejemplo, el hecho de los ayunos y entonces él buscaba ahora ayunar más que los demás. O si era, por ejemplo, un momento de abstinencia o de vigilia o de austeridad, él buscaba también sobresalir en el caso de todos los demás. Entonces, dice, bueno, en esta situación en concreta, ¿qué cambió? Y dice Keating, nada. Lo único que cambió fue su dirección, su corte de pelo y su vestuario. Porque sus motivaciones inconscientes, subconscientes, seguían siendo las mismas. Entonces, lo que necesitamos nosotros recuperar es el hecho de que estamos llamados a confrontar estas motivaciones subconscientes y al mismo tiempo también, como dice San Juan, a darle la espalda al mundo. Ahora, aquí hay que entender a qué nos referimos. Cuando San Juan, por ejemplo, habla del mundo, no se está refiriendo a que se ignore la necesidad real en la que vivimos, que de hecho gime y grita en busca de ayuda. No, a lo que se refiere es que el mundo, de acuerdo con Keating, cuando nosotros hablamos del mundo, estamos hablando de todos esos proyectos que giran alrededor de uno mismo. Esto es justamente lo mundano. Todos estos proyectos que giran alrededor de uno mismo, ¿no? Esto sería lo mundano. Entonces, aquí lo que vemos es que, en efecto, el falso yo mantiene un fuerte apego a sí mismo. O sea, podríamos decirlo así, ¿no? El mundo o lo mundano, lo que realmente da el carácter de mundano es todos estos proyectos que giran alrededor de uno mismo y, por lo tanto, el falso yo también se va a aferrar a sí mismo. O sea, se va a tratar de quedar detenido en sus propias exigencias, en sus propias convicciones, en sus propias posturas. No nos permite entender la exigencia tanto de libertad como de flexibilidad que el propio espíritu va a promover, ¿no? Entonces, tenemos que entender que una vida espiritual sana precisamente comienza por erradicar todo lo mundano. Y entendamos bien, ¿qué es lo mundano? O sea, es toda esta serie de proyectos que giran alrededor de uno mismo. Por ejemplo, el caso de este muchacho que comenta Keating, ¿no? Él sigue movido por el afán de competencia. Lo que pasa es que antes lo hacía en la calle, o en una cantina, y ahora lo hace en el monasterio. Pero el motivo sigue siendo el mismo, sobresalir o el protagonismo de competencia, ¿no? De resultar siempre, en este sentido, vencedor. Entonces, necesitamos nosotros abordar estos proyectos o estas motivaciones, ¿no? Las verdaderas, los verdaderos motivos que nos están llevando a hablar de cierta manera para que podamos, entonces, ahora sí, asumir esta libertad que se nos está proponiendo. Entonces, todo lo mundano pueden ser programas, programaciones emocionales, exigencias de seguridad, placer, estima y poder que nos impiden convertirnos con racionalidad en adultos plenamente humanos. Podríamos decirlo, entonces, lo mundano son todos estos rasgos o hábitos que hemos adquirido emocionales, intelectuales, en general personales, que se oponen a la comunión con la verdad y que es parte también, digamos, de nuestro desarrollo humano, ¿no? De nuestro desarrollo inicial y el cual finalmente es importante, o sea, es muy importante de eliminar para poder establecer una relación madura con Dios mismo, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, que dice Keating que dentro de este, el romper con este carácter mundano significa que entonces también seremos capaces de asumir una auténtica responsabilidad. O sea, la responsabilidad que me lleva a darme cuenta que el mundo no gira alrededor de mí y que en gran medida las decisiones que yo tomo cuando no están basadas en motivos adecuados, o sea, cuando no están basadas realmente a la luz de la verdad, lo único que van a traer son situaciones contraproducentes. Lo único que van a traer en ese sentido son problemas, son desvíos, o en último término también podríamos decir lo que van a generar en ese sentido son conflictos. Entonces, lo que también, por ejemplo, necesitamos reconocer es que en un primer momento el problema no está afuera de nosotros, el problema está dentro de nosotros y esto es algo bien importante que nosotros ya debemos de reconocer. En nuestra tendencia equivocada somos como muy proclives o tendemos demasiado a culpabilizar a todo y a todos. Por ejemplo, si me hicieron enojar por cualquier razón, digo, es que a lo mejor porque esa persona es una estúpida, una negligente, una ineficiente, o un tarado, o un inepto, o puedo decir mil y un cosas, pero en realidad el hecho de que yo me haya enojado significa que entonces yo tengo un desorden interior, el enojo, o la tendencia a la ira, o a la molestia, o al insulto, o a degradar a las demás personas. Y esto es culpa mía, o sea, esta es una responsabilidad mía, no son los demás, ¿eh? Y esto es algo bien importante, ¿por qué? Porque estos proyectos que giran alrededor de uno mismo, lo mundano en sí, distorsiona la realidad. Y al distorsionar la realidad, desproporciona nuestra propia percepción. Por ejemplo, hay personas que consideran que si sus padres fueran diferentes, ellos serían diferentes. Bueno, esa es una postura mundana. ¿Por qué? Porque entonces estamos buscando siempre culpas, o culpables, para mis propios desórdenes interiores. Si, por ejemplo, de repente, no sé, te atoraste en una manifestación y eso te hizo enojar, no son los manifestantes, ¿no?, que ahorita tanto padecemos en esta ciudad, los que tienen la culpa de este estado, es que tú no has trabajado en este aspecto interno. Dicho de otra manera y más clara, el que realmente tiene problemas eres tú. Tú eres, en este caso, el del problema. Y eso es a lo que se nos invita. O sea, tenemos nosotros que encarar todo este aspecto mundano que, bien o mal, cada uno de nosotros posee. Por ejemplo, cada vez que tú te enojas o te desesperas o te inquietas por algo, no son los demás los que te han, digamos, transmitido esto de manera directa. Es tu estado interior el que se está manifestando. Es, digamos, como la manera, finalmente, en la que tú puedes contemplar tus propios errores. Entonces, tenemos que ver, por ejemplo, que en este sentido, ¿no?, distorsiona la realidad, lo mundano, y nos lleva a asumir que nosotros somos los que estamos bien y que los demás son justamente los que nos, digamos, nos causan daño, ¿no? Son los demás, digamos, los que están afectando mi vida o los que me están haciendo la vida de cuadritos. Y esto es, digamos, una percepción totalmente desordenada, ¿no? Podríamos decir desproporcionada. Entonces, podríamos decir, las demás personas son como espejos que nos ayudan a detectar cuáles son mis propios problemas, cuáles son las dificultades que yo tengo que asumir. ¿Por qué? Porque en efecto el Evangelio nos invita a confrontarnos con nosotros mismos, no confrontar precisamente a los demás. ¿Estamos bien? Entonces, esto mundano exige o el mundo exige una confrontación. Pero esta confrontación es con uno mismo, ¿no? ¿No? Porque esto no crean que solamente se da en los ámbitos normales en los que nos desarrollamos. Puede estar presente en cualquier ámbito de la vida. Por ejemplo, el propio padre Tomás Kitín, ¿no? Narra como él, estando en el monasterio, él precisamente buscaba, digamos, aprovechar todo el tiempo posible para estar en la capilla en oración, entrar en contemplación. Pero él veía que finalmente había otro muchacho que también estaba ahí y que incluso llegaba antes que él. Entonces dice, bueno, esto me empezó a mí a sentir como incómodo, ¿no? Dice, y de repente empecé a darme cuenta que mis pensamientos eran producto de la envidia. ¿Qué quiere decir? En lugar, fíjense, en lugar de decir qué bien que hay alguien más adorando al Señor, con esta dedicación, con esta entrega, Ano, entra a lo mundano y empezamos a decir ¿por qué él también está aquí, tratando de rivalizar conmigo? Entonces dice, Kittin, fíjense, qué bien, ¿no? Me encontraba en este lugar santo, en una postura santa, tratando de practicar la más santa de las formas de oración y lo que estaba haciendo era envidiando los logros personales de otra persona. Y estamos hablando de un monasterio. Para que vean que en efecto, aquí es cuando debemos de entender una cuestión muy principal. La causa auténtica de nuestros profundos malestares es el falso yo, es el ego. Esa es la causa real de todas nuestras molestias, ¿no? Dice, además, por ejemplo, me di cuenta y había leído ya lo suficiente de teología moral como para reconocer que esta era la peor forma de envidia. ¿Por qué? Porque la peor forma de envidia es cuando nosotros nos sentimos molestos por los avances en el bien de otra persona. Eso es lo peor. Por ejemplo, vamos a suponer que de repente ustedes, no sé, son afectos o a rezar el rosario. Entonces invitan a que una persona lo rece con ustedes. De repente ustedes ya no lo rezan y esa persona sigue. Ustedes empiezan a molestar. Eso es lo mundano. Porque lo mundano es distorsión de la realidad. Por eso entiendan, el primer paso para el seguimiento de Cristo es renuncia a ti mismo. Sin ello, y hay que decirlo como es, sin ello no hay cristianismo, hay parodia, hay caricatura, pero no hay cristianismo. ¿Por qué? Porque esto mundano que distorsiona la realidad exige, y esto es algo bien importante, renuncia. No podemos nosotros quedar bien con dos amos. No se puede quedar bien con Dios y con uno mismo. No es posible. Con alguien terminaré finalmente quedando mal. No puedo. O sea, y aquí lo que debemos entender es que el trabajo ascético que se nos propone a partir de la confrontación con uno mismo es darme cuenta que lo mundano, o sea, todos estos proyectos que giran alrededor de uno mismo, intelectuales, emocionales, etcétera, exigen renuncia. ¿Por qué? Porque no es lo que nos conduce a la felicidad. Es justo lo que nos va a privar del auténtico bienestar, precisamente porque distorsiona la realidad, ¿no? Como en el caso de los ejemplos que les acabo de mencionar. Ahí lo que tenemos nosotros que observar es que no podemos nosotros como cristianos tratar de mantener todavía algo de esto mundano. Esto es lo que que se tiene que erradicar. ¿Por qué? Porque lo mundano o por utilizar una expresión o parafraseando una expresión de esta gran escritora católica poco conocida pero que vale la pena retomar, Flannery O'Connor, norteamericana del siglo XX, lo mundano podríamos decir que es un hábito equivocado de ser. Eso es lo mundano. Lo mundano, si nosotros lo quisiéramos resumir de manera concreta, podríamos decir que es un hábito equivocado de ser. Hay un mundano que no es mundano y cómo lo defines. Claro, esa por ejemplo es la ira santa, ¿no? Por ejemplo, el hábito equivocado de ser proviene de la distorsión de la realidad que en efecto va en contra de la verdad. En cambio, la ira santa, por ejemplo, es aquella fuerza o ímpetu que se opone radicalmente a la injusticia. Pero eso no es un enojo que me produce malestar. Esa es una fuerza que a mí me permite, digamos, oponerme a cualquier tipo de injusticia. Y esto es diferente porque entonces no es precisamente un estado alterado de emociones. O sea, la ira santa, esta santa ira, no me hace a mí perder el control de mis emociones, me hace tener firmeza. Por eso, cuando se habla de cólera divina, debemos entender que no es idéntico a la manera equivocada en la que vivimos nuestras emociones. La cólera divina, la santa ira, y que de hecho todo cristiano debe de tener, es firmeza en la justicia. Esa es santa ira. Pero eso no quiere decir que me pongo como loco en ergúmeno a gritar, a ofender, a lastimar. No. Es simplemente que tengo la firmeza suficiente para reconocer que no puede realizarse. Y para ello se necesita también esta santa ira, ¿no? O sea, esta postura firme. Lo vemos en Jesús. Por ejemplo, Jesús, ¿no? Nos muestra que hay que, a veces, hay que mantener esta postura firme cuando entra al templo, ¿no? Pero si lo ven, ¿qué es lo que hace Jesús al entrar al templo? ¿Qué quita? ¿Qué avienta? ¿Qué golpea? Las cosas. Las cosas que confunden a los hombres. No se va contra los hombres. Incluso, el látigo es un látigo de cuerda. O sea, es, digamos, un ámbito simbólico para decir que eso no se puede permitir. Entonces, avienta las mesas, tira el dinero, pero no toca a otra persona. ¿Sí queda claro o no? En cambio, una persona enojada arrasa con las personas. No, en el caso de Jesús es muchísimo más elocuente. Bueno, ahí está la verdad misma. Lo que nos está enseñando es que este hábito equivocado de ser no es más que la fuente de toda injusticia, malestar e infelicidad entre los hombres. Por eso es algo que nos debemos de tomar muy en serio. El Señor sabe que a veces necesitamos, ¿no? Y ya, una ira santa, pero esta ira santa que en efecto es fuerza, es firmeza, por ejemplo, ante las injusticias cometidas y ahí hay que reaccionar. Por eso lo vemos también como, por ejemplo, en algunos casos, el propio Jesús, por tomar, digamos, la verdad misma, habla con mucha firmeza. O sea, sabe que hay cosas que no se pueden realizar, pero no arrasa con todo lo demás. O sea, lo que quiero que entiendan es que la santa ira no es algo emocional, es algo espiritual y esa es la diferencia porque cuando esta ira es emocional se transforma en rabia, en furia, en enojo y se ve en los resultados que se obtienen. ¿No? Acuérdense, por sus obras los conoceréis. Jesús aventó mesas, tiró jaulas, derramó el dinero, las balanzas y vean cómo hablas, expresa fuerte, ¿no? No conviertan en mercado la casa de mi padre y ahí digamos Jesús pone un acento muy importante. Lo que ustedes están haciendo no lo están haciendo para mi padre, lo están haciendo para ustedes mismos. Esto es lo que hace que el templo entonces adquiera un carácter enteramente, ¿qué? Mundano. Ejemplo muy sencillo, vayamos a esto, que no, digamos, de cierta manera a veces se sigue conservando. ¿Cuántas veces la gente llegó a pensar que por dar una cierta aportación, una donación o una limosna, ya con eso había arreglado su situación de vida? Y ahora entendemos que no es así, porque sigue girando alrededor de uno, ¿qué? De uno mismo, o sea, seguimos viviendo bajo las falsas propuestas de este hábito equivocado de ser, que es precisamente lo que exige ¿qué? Renuncia. Por eso nosotros sí también debemos entender cómo la cólera divina, la santa ira divina no es emocional, es espiritual y por eso les dije, no podemos nosotros en estos tiempos seguir callados ante todo lo que ocurre. ¿Existe renuncia de qué tipo la renuncia? No, total, total, o sea, no puede, digamos, asumirse lo mundano como el centro de mi vida, porque esto lo único que va a hacer es distorsionar ¿qué? La realidad, nos hace perder objetividad, por eso a veces hay que levantar la voz muy fuerte, ustedes lean los sermones del santo cura de Ars, de verdad, leanlos, en serio, leanlos, y verán como ahí está la ira divina, pero no se va contra la gente directo, no le dice eres un idiota, no, se va, digamos, contra todas estas distorsiones de la realidad que los están llevando a la perdición, por ejemplo, la borrachera, la desidia, el descuido, la lujuria, etcétera, y vean como habla, es durísimo, es durísimo, o sea, es muy duro y cuando le preguntaban, ¿no? después como de 30, 40 años, que ya bajó, le preguntaron Padre, ¿por qué era tan duro? Él dijo, ah, porque lo mundano no se rompe fácilmente, la gente no reacciona fácilmente, porque es un hábito tan arraigado que nos transmite un falso modo de qué, de ser, ¿qué pasa? Entonces, estamos hablando de que Cristo tome por completo tu vida, sí, que es lo que, ¿a eso vamos a llegar? Sí, o sea, lo que queremos es que en efecto el Evangelio, ¿no? es su rescate, esa ya es la salvación, la buena nueva es este gran anuncio, ¿no? que nos ha traído el Señor para decir, mira, la salvación ya comienza aquí en la tierra, ya desde aquí comienza la salvación y de lo primero que te quiero salvar es de ti mismo, de todo este rasgo mundano, metafísico, ontológico, que tienes bien arraigado y que es lo que te lleva a vivir de manera equivocada, como un desdichado, que te lleva a vivir básicamente como un huérfano o bien que te lleva a vivir como un no cristiano. Pero esto también nos afecta en la manera como damos el dinero o la propina o al pobre, si se la está dando debido por la caridad debido por otra cosa, es lo mismo aquí, es la misma fuente de Dios, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo siempre cuando doy, no pienso en yo, pienso en qué Dios quiere, ¿no? Cómo Dios quiere que te diga. Entonces me anulo, Él me anula y veo que no he hecho nada realmente, Él lo hizo. Claro. Entonces yo porque está muy relacionado con esto. Sí, esa es parte precisamente del crecimiento, o sea, esto mundano que exige renunciar es como arrancar de raíz lo que no viene de Dios, pero desde lo profundo, porque hoy nos hemos vuelto como enteramente superficiales, ¿no? Por ejemplo, hay personas que pueden considerar que mejor se va a quedar callada, no va a decir nada, pero por dentro trae una guerra, no la expresa, pero en su corazón hay guerra, hay odio, hay violencia, ¿por qué? Porque en último término lo mundano que exige renuncia es lo que tiene que ser, digamos, eliminado por completo, es la raíz básica del odio entre los hombres. Porque lo mundano que exige renuncia no es más que discordia y tiene maneras bien sutiles de verdad de manifestarse. Por ejemplo, alguien puede decir, no, es que yo como aprecio a fulano le voy a decir esto para que se cuide, pero en realidad es no tanto porque lo aprecio, es porque a lo mejor yo tengo envidia, coraje o molestia de la persona de la que voy a hablar y entonces mezclo las cosas. O sea, digo algo verdadero, sí, pero lleno de veneno. ¿Dónde se va a ver el fruto? ¿Qué reacción tomó esta persona? Aquí es donde nosotros podemos darnos cuenta, por ejemplo, que al ser un hábito equivocado de ser es como una segunda piel y en efecto, ni cuenta nos damos, pero se supone que ahí es cuando interviene el cristiano. Si el cristiano es luz del mundo, significa que entonces ilumina todo aquello que en el mundo está equivocado. En este caso nos estamos concentrando en todos estos proyectos que giran alrededor de uno mismo. ¿Como cuáles? ¿Como todas las cosas que te fijas? Por ejemplo, no, o sea, son las motivaciones, o sea, lo que realmente te lleva a actuar. Por ejemplo, Chesterton decía, a mí no me interesa lo que la gente hace, me interesa por qué lo hace. Esta es la diferencia, ¿lo notan o no? Por ejemplo, a mí no me interesa que alguien robe, me interesa por qué lo hizo, o sea, irnos a los motivos, detectar en este caso, por ejemplo, las causas. Ahora, si uno lo va siguiendo, el primer paso, por ejemplo, que podemos dar es, bueno, siendo sinceros, ¿por qué sufrimos ya en esta vida? Para crecer. No, pero ¿por qué? O sea, si queremos como una causa, sufrimos porque las cosas no se dan según nuestro propio querer y esto causa conflicto. O sea, ¿por qué realmente, digamos, la pasamos tan mal? Porque nuestro falso yo, que se apega al mundo, o sea, que tiene un carácter mundano, no comprende la necesidad de ir más allá de uno mismo y seguimos finalmente aferrados a las mismas repeticiones, las mismas dinámicas de vida. ¿Cuántas veces has llevado a cabo algo que no te funciona y lo sigues repitiendo, repitiendo? La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Eres como una persona que ve agua hirviendo, mete la mano, se quemó y otra vez va y la vuelve a meter, va y la vuelve a meter, va y la vuelve a meter. Díganme si no es estupidez. Sinceramente, ¿no? Ahora, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque seguimos aferrados a nosotros, ¿qué? Mismos. Ah, ¿qué quiere decir? Que entonces, si exige renuncia, porque lo mundano es la fuente real de la discordia, odio, muerte, violencia, etcétera, entonces, esta renuncia no es una anulación a secas. Significa que ahora nosotros vamos a optar por asumir valores diferentes de vida. La fe, la esperanza y la caridad en ese orden. Bueno, pero eso es lo que estás explicando, lo que cada santo ha hecho. Ningún santo no ha hecho esto. No puede ser santo sin hacer esto. Es que es el camino cristiano. Sí, es el camino de la santidad. Sí. Sí. O cristiano. Claro, o sea, por eso les decía, decir santo, cristiano, hijo de Dios, es lo mismo, ¿eh? Ya no tenemos por qué hacer como separaciones, medio extrañas. No. O sea, lo que en realidad, digamos, a lo que se nos invita es que esta renuncia no sea algo así como un anularse por completo, sino cambiar por completo nuestra propia ordenación de vida y entender que la fe me lleva en primer lugar a no ocupar el primer lugar. Por ejemplo, y esa también es una pregunta importante que decía Sergio, uno se da cuenta de que la vida auténtica de fe es totalmente diferente a la vida meramente mundana. Y ya entiendan lo mundano no como aquel que vive en el mundo y se ríe o dice groserías, eso no es lo mundano. Lo mundano tiene que ver con un hábito equivocado de ser. ¿Cuál es la primera característica de la fe? Así digamos, la primera característica de fe, que las cosas no comienzan conmigo, sino que el punto de partida es Dios en todos los ámbitos. Ese es el paso. Ya. ¿Qué significa? Que entonces, si lo ven, el primer paso de mi proyecto de vida ya no gira alrededor de mí mismo. Ya me hizo salir de mí. Ya me puedo dar cuenta que en efecto Dios me está, digamos, es prioridad y él puede mostrarme una opción totalmente ¿qué? Distinta. Ahora, de esta opción distinta que me da la fe, me invita entonces a descentrarme. Vamos, voy a utilizar esta frase que utilizaba en el doctorado, ¿no? Me tengo que volver excéntrico. De verdad, la vida de fe nos hace excéntricos en los dos sentidos, ¿no? ¿Por qué? Porque el ex significa que yo quedo fuera del centro. Ya no soy yo el centro. Ya no estoy comenzando desde mí. O sea, ya no estoy siguiendo el mismo, digamos, el mismo hábito de lo mundano. Ahora estoy asumiendo el verdadero hábito de la fe. No inicio yo, no inicio desde mí. Me salgo del centro, me vuelvo excéntrico. Yo ya no estoy en el centro. Ahora, en el centro va a quedar, por ejemplo, ¿no? En este caso, el creador de todas las cosas. Y este carácter excéntrico, en efecto, al menos como en español, también nos va a dar un aire, un color, un aroma de excentricidad. La gente no va a entender por qué vivimos así o por qué tomamos decisiones de este tipo. No lo entiende. No lo entiende porque no está partiendo de la qué. De la fe. Y es natural, ¿no? Sí. Pero aquí estamos hablando del primer paso. O sea, estamos hablando de lo inicial, lo fundamental. Soltar. Exacto. Soltar. ¿Por qué? Porque es como un ejemplo que pone Kitín, ¿no? Cuando habla de la dinámica de las emociones. Dice, en África, hay una parte en África donde hay unos plantillos de bananas, ¿no? y entonces los monos se comen la fruta. Hay unos monos que van y acaban con la fruta. Entonces, los sembradores o los, no sé, ¿no? Que los que sembraron bananas encontraron una, digamos, un modo de poder atraparlos. Agarran un coco, lo parten, le quitan todo lo de adentro y lo vuelven a cerrar, le hacen un hoyo y le meten como una golosina, un dulce, que para el mono es como irresistible. Pero, el mono puede agarrar la fruta si estira la mano, ¿no? Está el coco, si la estira, pero al momento de agarrarla él solito hace un qué? Un tapón, se queda atorado. Ahora, nosotros diríamos, bueno, ¿por qué a pesar de que el mono ve que lo van a cazar y se lo van a comer porque se lo van a comer, ¿por qué no se libra? Por costumbre. No. Porque no suelta lo que ha agarrado. Dice, ¿esto es qué? Mío. Y entonces, ni modo, o sea, él podría irse. Ah, podría, si lo suelta. Si lo suelta, ¿se puede qué? Ir, pero no lo suelta y muere. Eso es exactamente lo que nos pasa a nosotros, ¿no? nos aferramos tanto a nuestros propios criterios que somos como este mono que dice, no, 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 no. Las cosas solo van a ser ¿qué? Así. Las cosas van a ser de este modo. Entonces, se nos empiezan a acercar las emociones que nos devoran, las circunstancias conflictivas, la discordia y ni así lo dejamos ir. Seguimos en el mismo mecanismo repetitivo. porque hay que entender esto, el evangelio en este sentido es un llamado radical a la libertad. El evangelio nos invita a ser libre de mí mismo, liberarme de mí porque esa es la carga pesada. El Señor dijo, mi yugo es suave, mi carga es ¿qué? Ligera. ¿Cuál es el yugo insoportable? ¿Cuál es la carga pesada? Yo mismo. Eso es lo que me agobia. No son los demás los que me agobia. No es la situación social que se vive lo que me agobia. Lo que en realidad me agobia soy yo mismo porque quiero seguir teniendo el control de todas las cosas. Quiero seguir aplicando mis criterios y seguir, digamos, ejecutando mis propios criterios de vida. Entonces, aquí es donde vemos cómo se presenta un combate real entre la gracia y el falso yo. a todos se nos ha dado gracia, pero no todos la hemos recibido y menos aún asimilado. A veces es como si Dios nos diera un regalo y hay quienes lo reciben pero no lo abren. Así se quedó. Hay quienes lo abren y lo ven pero no lo usan. y hay finalmente quienes lo reciben, lo abren, lo usan, se lo acaban y piden más. Esa es otra manera. Entonces, es muy importante que nosotros detectemos cómo en efecto lo mundano es la raíz profunda de todos nuestros conflictos. Desde el hecho de que a lo mejor se hace tráfico porque una persona ve que no va a pasar y se avienta y no ve que hay otra gente a su alrededor. Ah, pero él piensa que por ello va a poder avanzar o llegar más rápido. No sé en qué carajo está pensando y esto genera un montón de problemas hasta la incapacidad que tenemos para asumir las cosas como son. Entonces, cuando nosotros optamos realmente por el Evangelio es porque estamos ya asumiendo de antemano una qué? Una renuncia. O sea, y esta primera renuncia lo que me hace comprender es algo muy básico. Lo que realmente va a cambiar no es el mundo. Lo que realmente va a cambiar soy yo. Eso es lo que realmente va a cambiar. Eso es, digamos, lo que realmente se va a ver modificado. Y eso es lo importante porque cuántas veces cambiamos y de antemano quisiéramos que las cosas cambiaran, que mi familia cambiara, que mis hijos cambiaran, que mi vecino cambiara, que el presidente cambiara, etcétera. No va por ahí. Eso no va a cambiar. No, eso no va a cambiar. Eso va a seguir el mismo curso. Eso no es lo que va a cambiar. En el caso, por ejemplo, de otras teorías que hoy en día se presentan, psicoanalíticas, etcétera, de cualquier otro tipo, comienzan por algo bueno. Ok, te van a llevar a conocerte a ti mismo. Sí, y esto es importante. Pero, lo que carecen es de la gracia para provocar este cambio. Una cosa es que te des cuenta cuál es tu problema. Otra cosa es que realmente este problema se modifique. Porque si no se convierte en una teoría realmente dolorosa, como a veces ocurre en el psicoanálisis. Vas y te abren y te reabren y te reabren la misma herida, ya la conoces, ya la conoces, la escarbas, o sea, nada más vas a que le quiten la pus, pero nunca sana. Y pueden pasar años, ¿eh? Y la verdad es un tormento. Aquí la diferencia con Keating es que lo que nos está diciendo es algo muy sencillo. Lo mundano, el falso yo, solo se vence con la gracia. No es algo que depende de nosotros. Si tú, él pone un ejemplo, vamos a suponer que tú de repente fuiste a un retiro y saliste fervoroso, ¿no? Muy fervoroso y ahora sí voy a cambiar y te lo propones. Ok. Y al otro día, por ejemplo, no sé, la persona con la que trabajas te hace realmente mal. Tenías papeles importantes, derramó el café, este, llegó tarde, de repente digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir, este, bla, 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 vas a explotar. Porque eso no es algo que dependa de tus propias capacidades. Esta es la gran diferencia. Para Keating queda claro que lo único que realmente nos puede sanar es la gracia. pero esta gracia digamos relacionada con nuestra propia condición humana. ¿Qué significa? Que hay un proceso, ¿no? Por así decirlo, de lucha, de combate para sanar. Porque lo que a mí me parece que es lo más grave de nuestra condición humana es que no fácilmente nos vamos a dejar salvar. De verdad, ¿eh? Esto es lo que me parece más grave. Esto es lo que me parece realmente la condición más grave de nuestra realidad humana es que no tan fácilmente nos vamos a dejar salvar. No, no es algo que va a ocurrir así de inmediato, ¿eh? No va a ser tan sencillo. Por eso, precisamente, dentro de esto mundano, esta confrontación con uno mismo interviene la gracia. ¿Qué es la gracia? En este sentido. La gracia no es más que el encuentro entre Dios y yo. Es la forma concreta en la cual la gracia se va a ir manifestando. Obvio, yo tenía una idea mejor. La presentación de Dios es el mismo. Sí. No solo encuentro sino la presentación porque lo da ahí mismo. Y es que en realidad, digamos, como que Dios ataca de dos frentes, ¿no? Vamos a decirlo así, contra todo el error, la falsedad, las tinieblas que hay en nosotros. Viene desde afuera, desde el cielo, por decirlo así, pero también brota desde lo más íntimo de nosotros y como que va comprimiendo, va como comprimiendo desde, como una prensa que ejerce presión desde arriba pero también desde qué? Desde abajo. Porque a través, precisamente, de la oración centrante, aprenderemos a darnos cuenta que Dios nunca estuvo lejos de nosotros. Que Dios siempre estuvo en nosotros porque ahí está su imagen. Se bloqueó, sí, por lo que quiera, se distorsionó, sí, pero siempre estuvo ahí. Por eso, ¿se acuerdan cómo Keating empieza diciendo, ¿no? Ahora, en lugar de ver la contemplación como una elevación, la vamos a ver como un descenso, como una penetración. Este descenso, esta profundización es la confrontación. A esto es como permitir que la gracia, precisamente, vaya obrando, vaya realmente como tocando aquellos puntos especiales que en mí tienen que ser sanados. Y el Señor, como es un médico excelente, sabe cuáles son las prioridades. Sabe, por así decirlo, ¿dónde sanar? Sabe, Él sabe. En cambio, un psicoanalista no sabe lo que hay que sanar. Primero, lo tiene que buscar. Y cuando más o menos lo olfatea, se le va de las manos y dice, es que esto es algo profundamente inconsciente. No está a nuestro alcance. Entonces, como que se le va el pez. ¿No? Lo huele, pero no lo pesca. No, la gracia se va a ir directamente hacia ese aspecto que en nuestras vidas, precisamente, tiene que llegar. No puedo saber que ya Dios me está sanando, que ya estoy saliendo de la muerte. Ok. Yo me puedo dar cuenta, por ejemplo, de cómo realmente Dios me está sanando a partir de que en las mismas condiciones mi reacción ya no es la misma. Por ejemplo, a lo mejor antes por una cosa mínima me enojaba mucho o me preocupaba demasiado. Cuando realmente se empieza con esta dinámica de la gracia, después me doy cuenta de que ya no me preocupa. Hasta que llega un momento en el que dejará de preocuparme o ya no me molesta. Simple y sencillamente, digamos, mi perspectiva ha cambiado. Y ahí se ve la sanación. ¿No? Es lo mismo lo que ocurre en la confesión. Por ejemplo, cuando realmente nos damos cuenta que sí hemos recibido bien la confesión, o sea, que sí nos hemos acercado al sacramento. Cuando aquel pecado que yo confesé me empieza a resultar repugnante. Lo que antes podía hacer con facilidad, por ejemplo, mentir. Después voy confesándolo y después ya no, o sea, incluso preferiría morir antes que mentir. O sea, la reacción es totalmente ¿qué? Distinta. O sea, ahí es cuando se va viendo en este sentido el avance. Ahora, creo que vale la pena ya decirlo aquí. Les voy a dar a partir de hoy, ¿sí da tiempo? Las bases centrales de la oración centrante. Ojalá la hagan y la apliquen para que puedan ir avanzando más y entiendan de qué se trata. Les dije primero y era como importante dar el contexto ¿no? Para ver a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, ahora se las voy a explicar paso a paso y de manera muy sencilla. La oración centrante no es más que la contemplación. Esa es la oración centrante es, digámoslo así, un modo un modo para encarnar vivamente toda la gracia que el Señor quiere que reciba. La oración centrante no es más que un modo de liberación de uno mismo y al mismo tiempo de apropiación de el amor de Dios o sea, de la victoria de Cristo. En la oración centrante veremos esta confrontación con uno mismo y también experimentaremos los efectos cruciales de la gracia porque ojo la gracia no se ve tanto de inmediato la gracia se experimenta a partir de sus efectos. la gracia no es algo que se experimenta así, es a partir de los efectos les decía he recibido una gracia y después me doy cuenta como esta gracia está obrando en mi vida a lo mejor un pecado que me resultaba suculento ahora me resulta asqueroso o repugnante ahí se ven los efectos de la gracia entonces esto es declararle la guerra al falso yo ¿cómo se hace? fíjense que sencillo que es lo que nos preguntaba Sergio la clase pasada ¿cómo? muy sencillo primero lo único que tenemos que hacer es destinar en nuestro día 15 a 20 minutos no más no más 15 a 20 minutos en un momento en el que yo puedo estar tranquilo relajado ¿no? lo puedo hacer en el baño en la recámara si tengo jardín en el jardín solo que necesito estar sentado o parado no acostado ahorita les doy ahorita les voy a decir ¿por qué? solo sentado o parado de 15 a 20 minutos ok ya que estoy colocado ahí voy a evitar cualquier tipo de interrupción por ejemplo hoy en día los teléfonos móviles los celulares ¿no? no nada no quiero interrupciones lo único que tengo que hacer es cerrar los ojos respirar profundo persignarme hacer la señal hacer la señal de la cruz y tomar de modo personal una palabra sagrada esta palabra sagrada puede ser digamos adoptada a partir de la escritura por ejemplo Jesús Padre Sí María Conviértanse Evangelio Dios Virgen con una palabra con la que tú te sientas como más identificado una palabra no un versículo no una frase una palabra yo por lo regular le sugiero Jesús porque es como la más accesible para todos o Virgen Jesús ok entonces lo único que vas a hacer es vas a repetir esta palabra sagrada tratando de que a través de ella vayas bajando a lo más profundo de tu ser o sea vas a repetir Jesús con los ojos cerrados ¿no? Jesús esta es la manera en la que nosotros lo voy a poner en estos términos le decimos adiós aquí estoy y él va a responder ahí sí de qué de inmediato ¿cómo lo va a hacer? nos va a limpiar esta limpieza es como lo siguiente imagínense que tenemos un tinaco en el cual han pasado treinta cuarenta cincuenta años y nunca se ha lavado ¿cómo estará? ¿cómo estará? asqueroso a lo mejor hasta ratas muertas hay ¿no? cada vez que hacemos la oración centrante y pongan mucha atención es como abrir la llave de nuestro tinaco y al principio empieza a salir ¿qué? la pus la pus ¿cómo va a salir la pus? ah a través a través de que se va a activar ante todo nuestra memoria ¿qué es la memoria? las experiencias que hemos vivido en carne propia no necesariamente va a llevar un orden cronológico acuérdense el Señor sabe en ese momento cuál es el punto que hay que sanar entonces de repente yo puedo estar con mi palabra sagrada Jesús Jesús y de repente me viene como una imagen un recuerdo a lo mejor de que una vez era niño me senté a la mesa a comer y a mí me dieron no sé que una chuleta y a la persona que tenía enfrente le dieron dos puede parecer una estupidez pero a mí me humilló ¿me explico? ¿si? ¿captan o no? a mí eso me humilló me hizo sentir desvalorado este despreciado etcétera entonces al recordarlo de inmediato se va a manifestar también la carga emocional que esta vivencia trajo consigo por ejemplo tristeza ¿qué más? frustración ¿qué más? ¿enojo? enojo angustia miedo miedo ira ira rabia sí no importa quiere decir que el señor todo eso lo está ¿qué? sacando no se espanten puede ser que al principio esto sea como muy intenso por ejemplo hay personas que empieza como a temblar no creas no, no, no o sea como un temblor en el cuerpo o hay quien suda en frío o en calor o hay quien siente por ejemplo como que se llega a sofocar o le entra un ataque de tos es la manera en la que estamos desintoxicando de esta energía negativa nuestra misma persona es como irle abriendo a la olla express pero tú sigues en tu palabra bastante sí, eso es lo que voy o sea lo que digo es lo que puede ocurrir para que no se espanten si de repente sin saber por qué les dan unas ganas inmensas de llorar pues lloran si de repente les dan unas ganas inmensas de ofender a esa persona que se acordaron incluso con groserías lo hacen no importa pero lo que sí es que se van a aprender cuatro reglas de oro estas reglas son vitales pero vitales la primera regla es no rechazar ¿qué significa esto de no rechazar? significa que recuerda lo que recuerde sienta lo que sienta no lo voy a rechazar lo voy a dejar salir ya se abrió la llave y voy a dejar que eso todo eso ¿qué? fluya pase no lo voy a rechazar sea lo que sea por ejemplo si durante la oración centrante en estos momentos de repente en conciencia percibo que odio a mi padre o a mi madre no importa no te espantes nadie te va a juzgar lo único que se está buscando es liberarte de aquello entonces no lo vas a rechazar vas a dejar que todo eso ¿qué? salgue salga fluya ¿no? es como abrir la llave segunda regla no retener justo lo contrario o sea no lo rechazo pero tampoco lo retengo ay no pero entonces me quedo ahí me quedo ahí nada tú eres un espectador es como estar viendo una película tú nada más ves lo que va ¿qué? pasando claro que lo vas sintiendo al principio es muy intenso pero después va perdiendo ¿qué? intensidad entonces no rechazar no retener tercera regla no reaccionar sea lo que sea por ejemplo ay no que bruto pero ¿cómo puedo sentir esto por mi madre? si es mi madre me han dicho nada no vas a reaccionar sea lo que sea no vas a juzgar no vas a criticar nada no vas a no vas a reaccionar a reaccionar y cuarta regla retornar a la palabra sagrada por ejemplo de repente me entró una sensación profunda de soledad y me bañé en sudor temblé a lo mejor lloré 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 pero mientras esto se está dando va perdiendo intensidad porque se está sacando entonces cuando esto suceda lo que vas a hacer es repetir interiormente las reglas de oro no rechazar no retener no reaccionar retornar a mi palabra sagrada por ejemplo Jesús y ya y sigues y sigues vas a sentir conforme avances es cuando ya no vas a sentir ese es el punto por eso es no retener no está en mi o sea lo que quiero que entiendan es que no es un espectáculo de dolor es una entrega por eso no lo voy a retener no es mío esto lo están sacando no me estoy digamos lastimando a mí simplemente es como una entrega hay esto en mi vida y lo estoy entregando con plena ¿qué? confianza ahora acuérdense como todos nosotros en nuestra realidad humana hemos sido frágiles desde niñez todos tenemos algo que arreglar todos esto no significa que todos tenemos que pasarla mal no pero todos tenemos algo algo que experimentar el hecho de que yo me disponga a realizar esta oración centrante ya es el acto de humildad es la humildad de recurrir a Dios si reconoces que lo necesitas ese ya es un gesto de humildad hay un diálogo sí pero ya no es un diálogo discursivo es un diálogo vivencial en este diálogo vivencial yo pongo lo que tengo y al mismo tiempo experimentaré digamos el consuelo y el alivio que Él me quiere dar mi yugo es suave mi carga es que es ligera y la alabanza viene desde el hecho de que yo al mencionar esta palabra es como una invocación esa es la diferencia un mantra por ejemplo orientalista es digamos como lo que te ayuda a concentrar toda tu atención en ti es decir sigue siendo algo ¿qué? mundano en cambio la palabra sagrada te ayuda a salir de ti por eso no es inarticulada como el OM hacer que todo desaparezca hasta que finalmente ¿no? toda mi conciencia quede fijada en un punto ¿no? lo que hago es invocar a Él ¿no? en este paso entonces cuando esto se da el simple hecho de comenzar a hacer la oración centrante es un gesto de humildad donde lo que le estoy diciendo a Dios es Dios mío sálvame eso es lo que le estoy diciendo y Él responde de inmediato ¿cómo responde? empezando a quitar lo más que lo más dañino dijimos el agua empieza a salir tensa a lo mejor de repente puede haber recuerdos que tú ya ni tenías presente y vuelven a salir pero una vez que salen ya pierden toda influencia sobre ti es como quitarle ¿no? al falso yo todo aquello que utiliza para dañarte día ¿con qué? con día las primeras veces de la oración centrante pueden ser como intensas después van perdiendo ¿qué? debilidad la idea es que encuentres el descanso el descanso es que cuando ya hacemos la oración centrante no sentí nada no pensé nada ah ya avancé porque entonces ahora sí voy experimentando el descanso del Señor como en la creación seis días y al séptimo ¿qué? descanso ¿no puede ser que a mí que me canta emociones agradables o recuerdos agradables sí puede ser también dejarla o sea la idea es que todo salga pero Dios Dios también no está haciendo la oración centrante la experiencia de la vida claro pero sí también te va a sanar digamos a lo largo de la vida ¿por qué necesita la respuesta de la vida? porque Dios necesita una respuesta de tu parte Dios no actúa se los he dicho Dios no actúa en automático o sea creer a Dios es creerle a Él responderle a Él la oración centrante es un modo de sanación rápido eficaz concreto y práctico para estos tiempos por eso es que se requiere o sea hay como una respuesta y hay por ejemplo no sólo testimonios del Padre Kitty sino también que a mí me constan de otras personas que han sido introducidas y donde a lo mejor después de 35 años de depresión severa y varios intentos de suicidio ahora esta persona me ha dicho hace poco por fin en 15 días ahora traigo al niño Jesús en mi corazón ¿cómo sé que Dios me está hablando y que Dios me está respondiendo justamente cuando se activan mis potencias por ejemplo sobre todo la memoria viva las experiencias que he tenido el Señor me está hablando ahí me está diciendo mira esto que tú has vivido no lo quiero en ti no te beneficia no te ayuda te lastima te perjudica dámelo esa es la manera en la que nos habla mira aquí hay otra cosa que tampoco lo quiero en ti porque esto te ha dañado dámelo a mí ahí es donde empieza el qué el diálogo esta es la relación espiritual con Dios por eso les decía con Dios no hay que hablar demasiado hay que ser siempre como muy concretos porque lo que importa más es la manera no sólo en la que le hablo a él sino la manera en la que él me habla a mí y que yo entienda cómo me está hablando a mí de qué manera por ejemplo se quiere relacionar concretamente conmigo aquí lo primero que debemos de tomar en cuenta es lo siguiente cómo está mi vida presente o sea cómo es que realmente está mi vida presente no exterior interior y sobre todo cómo es que están ordenadas o no mis propias emociones ese es digamos como el regulador que hay que detectar cuáles son las emociones que me dominan a estas alturas de mi vida tristeza preocupación angustia o lujuria o ansiedad temor miedo pánico enojo ira molestia irascibilidad irritabilidad insomnio etcétera todo aquello que se manifiesta esto es digamos como el indicador de que ahí hay algo en lo que hay que trabajar o sea de que en efecto no necesariamente significa que estamos destruidos simple y sencillamente que podríamos estar mucho mejor ordenados y esto es lo que al Señor le agrada ¿no? orar es dejar que Dios actúe en mí esa es la oración por eso les decía claro nos han dicho que orar es hablar con Dios pues no precisamente orar es escuchar lo que Dios me está diciendo y entender cuál es la manera en la que se va vinculando conmigo al principio por ejemplo esto nos puede dar mucho miedo ¿por qué? porque empezamos a experimentar digamos el miedo y la ansiedad la angustia que nos genera por ejemplo el dolor porque no somos seres creados para sufrir y no nos gusta el dolor para nosotros es muy antinatural ¿no? véanlo desde a lo mejor personas que tienen miedo ir al dentista o una inyección o una cortada o que se yo una operación entonces ahí es cuando nosotros no entendemos el lenguaje decimos no es que Dios me quiere lastimar es que es justo lo que quiere quitarte porque esto que te va a quitar no se compara con todo lo que te ha afectado tantos años en tu vida entonces ¿cómo me doy cuenta si lo necesito o no? ¿realmente tengo una vida emocional saludable o no? si no la tengo ahí hay algo que hay que arreglar porque ahí si no lo arreglo lo que estoy digamos desperdiciando es la obra de la que? de la gracia ahí está o sea mi vida emocional es saludable o no por eso básicamente podemos ver que hay como tres tendencias importantes en la vida afectiva de la gente la primera es la tendencia a la ira o sea el enojo la molestia etcétera etcétera y todos sus derivados la ira ese es como el campo de la ira dos el campo de la tristeza por ejemplo los que se desaniman fácilmente los que se deprimen muy sencillo los que de repente no le encuentran gusto a nada etcétera 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 y todos sus satélites y por último el campo de la lujuria la lujuria no es sexual la lujuria es este desorden obsesivo de autocomplacencia esta es lujuria por ejemplo lujuria es que si yo voy a un restaurante a pedir un platillo y no sabe bien me siento frustrado decepcionado molesto y enojado eso es lujuria es un deseo obsesivo de autocomplacencia ¿no? o sea el querer siempre como quedar satisfecho que va en contra de lo que nos enseña por ejemplo el santo padre Isidoro no todo tiene que ser tan perfecto ¿no? es la manera en la que se vence la lujuria entonces la lujuria no la confundan con pornografía no seamos ingenuos la lujuria es esta obsesión desordenada porque todo me autocomplazca ¿no? de que si no sé la temperatura del agua tiene que estar a tal si no no está bien y aparte ahí se va a liar con la ira y voy a empezar a buscar culpas y culpables y todas digamos sus satélites entonces lo que el señor realmente nos quiere mostrar es que le dejemos obrar en nuestra vida para que nos pueda mostrar en carne propia cuánto en verdad nos ama o sea esta es la experiencia del amor de Dios esto es realmente lo fundamental y hoy en día les puede parecer poca cosa por un prejuicio cultural que tenemos hoy debido al auge de la modernidad pensamos que las cosas tienen que ser extremadamente esforzadas y complicadas para que valgan la pena y no entendemos que lo que el señor quiere es más bien facilitarnos las cosas ponernoslo todo realmente que fácil y sencillo pero nuestro orgullo no tan fácil se deja convencer de ello por ejemplo si yo les dijera que vamos a ir a un hospital a atender 500 camas a lo mejor dirían ay es mucho pero bueno son 500 y un hospital pero si yo los invitara a que tendieran su cama a diario les pesaría porque en nuestras valoraciones actuales el tender la cama a diario se ve como muy poca que cosa en cambio si es esforzado y llamativo realmente nos parece así como muy sugerente muy sugestivo entonces se trata de que nosotros volvamos a esa simplicidad de lo divino que ya los padres de la iglesia habían digamos como exaltado tanto Dios es simple lo que realmente se complica es nuestra propia postura entonces haz la oración centrante empieza a hacer y tú vas a ver es más llegará un momento en el que en efecto se empieza a quitar toda esta basura todo esto que te permite y empiezas a experimentar ahora sí la presencia de Dios en ti incluso de manera muy focalizada en el centro de tu persona aquí es como 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 una bola como no sé a un centro vivo que irradia calor yo no lo voy a hacer porque es muy sencillo por ejemplo no eso es muy sencillo para mí exacto porque porque este es digamos la gran lección de humildad ¿saben quién es la persona realmente humilde? el que permite que Dios lo haga todo ese es el humilde porque está plenamente confiado en él hoy en nuestra mentalidad moderna es muy difícil de aceptar por eso hay gente que dice no, no, no claro hay que pedirle a Dios pero tú tienes que hacer y activarte y proponerte sigue siendo la misma equivocación realmente hay que abandonarse en las manos del Señor es más hagan la oración centrante en ocho días me dicen qué pasó pero háganla diario y van a ver van a ver o sea son cosas realmente serias y es lo único que el Señor quiere o sea lo único que el Señor quiere es que nosotros aprendamos a liberarnos gradualmente de este hábito equivocado que de ser porque lo que quiere es que ya seamos lo más felices posibles aquí en la tierra con o sin cosas con o sin compañía con salud o enfermedad este con casa o sin casa con dinero o sin dinero con pelo o sin pelo este con manos o sin manos con coche o sin coche este con terracería sin terracería o sea libre o sin jeep libres libres lo que el Señor realmente nos quiere es que gocemos de esa libertad divina que el tiene para nosotros y que nos quiere compartir a cada uno de nosotros pues yo creo que ya es momento de darle la oportunidad a Jesús ¿no? al Señor ya es momento de alegrarlo que ese sea nuestro ofrecimiento de cuaresma decirle Señor realmente me voy a poner en tus manos déjense de cambios de menús y cosas bien superficiales eso no funciona lo que realmente funciona es tomar en serio a Jesús como el verdadero protagonista de mi vida de mi historia ¿sí? vamos a dejarles aquí el Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén